Escuchando con bastante sorpresa. A ver, es la primera lección en la cual yo estoy encabezando una lista. Estar en las primeras planas significa un montón de cuestiones, o por lo pronto ser quien puede tener la posibilidad de aclarar muchas cuestiones, o de dar su mirada particular sobre muchos aspectos, sobre muchas cuestiones. En ese contexto sí, estuve escuchando el día viernes un par de entrevistas. Escuché a Hernán Martóz y que había pasado un primer momento, incluso el Intendente Príncipe había pasado después también a hacer algún tipo de aclaraciones. Me interesa en lo personal también hacerlas. A ver, uno cuando se involucra una política quiere ponerle también su impronta y darle su mirada personal y particular sobre las cosas. El modo en el cual uno se educó, el modo en el que uno aprendió y el modo en el cual uno cree que la realidad se puede llegar a cambiar o no cambiar. Uno se involucra en la política local para modificarla, sobre todas las cosas, y modificarla en el sentido de cambiar muchas formas que anteriormente existieron y que creo que tiene que ser una etapa superada. A ver, digo, escuchar el viernes usar terminología como es un mentiroso, es un atornante que no tiene ganas de trabajar o no tiene ganas de gestionar, o términos de ese tenor, me parece que tienen que ser etapas olvidadas en la historia de la política local. Digo, el proyecto político que inicia el Intendente Príncipe en el año 2007 vino también a traer la paz social nuevamente a la ciudad de San Carlos Centro y sobre todo a la política local. Es uno de los aspectos en los cuales uno quiere trabajar. No vengo aquí a defender al Intendente Príncipe porque no necesita que yo lo haga, eso no cabe ningún tipo de dudas. Tampoco planteados de la gestión, porque creo que la gestión se defiende a sí misma en obras, en acciones, en trabajo con instituciones, en la impronta misma que tiene y que creo que la tiene muy en clara y que incluso la ciudadanía la conoce. Pero lo que yo también vengo a plantear aquí es que, a ver, la aspiración mía es ser un representante de los sancarlinos. Y los conozco los sancarlinos y creo conocerlos, no en su totalidad, porque es imposible, pero sí el sancarlino promedio. Y creo que el sancarlino promedio no utiliza esa terminología, el sancarlino promedio no trata de manera despectiva a otra persona y sobre todo el sancarlino intenta trabajar en conjunto, que es lo que uno viene a plantear a lo largo de toda esta campaña y a lo largo de la gestión política, si uno tiene la posibilidad de ser parte del Consejo Municipal, es la impronta que uno quiere plantearle. ¿Ustedes están en desacuerdo con las formas en las que Bertosi planteó el tema? Indudablemente, digo, las formas además terminan dejando de lado el fondo y terminan quedando en la discusión sobre las formas en sí mismas, digo, y las formas es discutir, o ver, plantearse o hablar de manera que me parece que no es la correcta y que no lo usamos los sancarlinos, digo, los políticos o la clase política busca ser representantes de los sancarlinos, ¿sí? Va a ser un error si los políticos consideramos que somos representantes exclusivamente de nuestros partidos políticos, como lo planteé un montón de veces, o que Hernán pueda plantear, o no en Bertosi puede plantear que es el representante, si no, de un sector político en particular, o del ingeniero Placenzotti, que es quien viene a representar aquí en la ciudad de San Carlos Centro. Tenemos que modificar eso, digo, y de ese lugar también plantearse en un modo de ser político. Yo incluso escribí en la nota del diario del fin de semana, a ver, uno es dueño de una verdad relativa, tiene una mirada sobre las cosas, no puede creerse dueño de la verdad absoluta. Esa verdad relativa, siempre con un montón de convicciones, porque estoy convencido del lugar en el que estoy, de lo que estoy defendiendo y sosteniendo, voy a seguir pensándolo y planteándolo del mismo modo, digo, eso seguro, pero siempre es de ese lado, digo, no puedo creer que yo soy dueño de la verdad absoluta y que desde ese lugar solamente mi mirada, o la de mi partido político, o la de mi jefe político va a ser la que modifique la realidad. Me parece que no, digo, y acuerda de esa manera no sirve. Y digo, no sirve o no es útil a los sancarlinos en general, digo, viene planteado sobre todo ese lado y lo planteaba con muchísimo asombro, incluso me preocupaba que tome ese estilo, digo, de la campaña. Incluso lo insto también a tanto al concejal Bartosi, a mi espacio político en general, que sé que lo hace, al resto de los actores políticos de la ciudadanía, a ver, a tomar otro tipo de dinámica en la campaña electoral, digo, incluso instando también a que va a haber un debate, al cual también ya planteo, digamos, si bien no has hablado, que voy a estar presente y que me encantaría que se pueda realizar. Invito también a los otros candidatos a llevarlo adelante, pero en un clima de respeto, digo, creo que la ciudadanía nos pide eso, no pide otra cosa de nosotros. Eso es lo que más le dolió, digamos, más allá de la acusación de la falta de gestión, le dolió las formas en las que se planteó, de tratarlo al príncipe como mentiroso. Pasa que la falta de gestión no existe en realidad, porque en realidad, ¿cuál es el tema? Porque nos quedamos discutiendo si no sobre la forma, si no sobre el fondo, y es un modo de hacer política. Plantear discutir sobre las formas es un modo de hacer política de que no se discuta el fondo. Que no se discuta que esta semana en realidad terminamos hablando de eso y no que se abre el registro de solicitantes, digamos, a los que sean aspirantes, digamos, a tierras municipales. Digo, empezaba en el día 2 y en lo que es el área de promoción y asistencia social de la municipalidad, digo, es una acción importantísima. Sin embargo, se busca instalar eso el viernes para que no se hable de esto. No se plantea tampoco la autocrítica de qué es lo que hizo el Consejo en estos cuatro años que el Consejo Alberto sí fue parte del Consejo y, bueno, aspira a continuar realizándolo. Se habla de un proyecto en particular presentado en un momento durante casi 150 sesiones que va a haber realizada desde ese momento, el año 2009 hasta hoy. Digo, discutir sobre las formas es no discutir sobre el fondo. Se discute sobre las formas planteando la cuestión sobre el modo en que se realizan las luces que se ponen a las luminarias, a las columnas. En realidad no se reconoce. Digamos, bueno, mira, en este tiempo se pudo llevar adelante todas estas columnas de iluminación en todos estos barrios. ¿Qué es lo que ocurre? No, vamos a discutir sobre el modo o cuáles son las luces, digamos, que se le ponen, pero no sobre todo las luminarias que ahora sí llegan a todos los barrios con la aspiración incluso que sean más y que lleguen a más lugares de la ciudad. Digo, es un modo también de hacer política, que no es el mío, no es el mío personal. Pero bueno, es también plantearlo de ese lado y con la preocupación del caso.